Silio Sutub Sarabia ¡Justicia! Bayron López Chol ¡Justicia! Cristian Vidal Alexander... Todo lo que tiene que uno pasar por el señor Americano Primero estamos de loto jefe Aquí hay muchas personas Saben que si da rabia Uno llega hasta aquí Dando tantos golpes a la vida No estoy solo aquí en México No tengo familia Mamá está en Venezuela, mi abuela El único que está así es mi hermano en Estados Unidos Yo estoy aquí Corremos peligro Aunque usted no lo crea Alvaro policía ¡Justicia! Terror把 Zumón Somos de la勝 rank Social自由 Colombia Social自由 Social自由 Social a Social de between